Música Saludos, que tal, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Arona Deportes Música El programa Todo Lucha de Televisión Canaria ha estado presente en nuestro municipio aronero para conocer un poquito más a fondo al Club de Lucha Arona Música Hola, ¿qué tal? Aquí venimos un día más al entrenamiento de la Escuela Municipal de Lucha de Arona Estos son mis hijos, Hirio Meyaduen, llevan dos años practicando la lucha Un papá un día me animó a apuntarlos y desde entonces están encantados ¿Cuántos años tienes? Seis ¿Qué agarradas te gustan más? Las de los críos y los mayores Me encanta la Escuela de Arona Porque en la Escuela de Arona luchamos mucho A nosotros nos gustaría que no solamente formáramos luchadores, sino también inculcarles los valores que son respeto, nobleza y tradición Es un reto difícil porque también un municipio turístico como es el municipio de Arona Estamos sorprendidos, ¿no? Ha sido el boca a boca, el trabajo que estamos haciendo y la verdad que ha salido bien Un proyecto que este año ha comenzado con 35 niños, la verdad que está yendo las cosas muy bien y están trabajando como puedes comprobar muy bien con estos niños ¿Cuál es tu lucha preferida? Todas las luchas La que más me gusta es la chancadilla A mí se me da mejor la cogida del muslo y la atravesada La atravesada y la mano por aquí La mano por detrás, era Tenemos alrededor de 30 niños En edad comprendida es entre 5 y 14 años Y el entrenamiento no suele ser una En comparación con los grandes es una locura como digo yo Suele ser algún jueguito Cosas que se diviertan Y después enseñarles lo que son las mañas Y enseñarles un poquito al muchacho Objetivo es enseñar niños Y entre más niños tengamos mejor Desde el momento no planteamos ningún objetivo Sino eso mismo Sacar cantera, cantera y cantera Lo que me gusta de la lucha canaria es el respeto Porque yo he estado en deportes anteriores Y los padres se insultaban y aquí todo el mundo se respeta Además de ser el coordinador de la Escuela Municipal de Arona Tengo también aquí a dos de mis hijos Como son Romeo y Álvaro Un orgullo que a dos de mis hijos les guste el mismo deporte Que ha practicado su padre Y que cada fin de semana disfruten como disfrutaba yo ¿Qué consejos te da a tu padre? No solo la lucha Sino también me dice que también es un deporte para divertirse Dile las mañas que tú sabes, ¿cómo es? El garabate, la cogida de muslo, la atravesada El traspié El traspié Todo por dentro Cada vez somos más Hay más niñitas, vienen más pequeñitas, más grandes De no haber ninguna niña en las bases, ahora hay por lo menos aquí cinco Los familiares ya están empezando a animarlas a ir directamente a los campos Entonces al promocionarse las luchas femeninas de nosotras Por ejemplo las grandes que luchamos Ellas pueden verlo, se animan, ya dicen Bueno, pues no somos las únicas niñas que estamos luchando Nosotras intentamos ser referentes Yo por ejemplo intento ser la referente de todas ellas ¿Qué te enseñas Fatu? Me ha enseñado muchas cosas Me ha enseñado a hacer el toque para atrás Y me ha enseñado a hacer muchas cosas Desde que era pequeñita Mi padre es luchador y desde chiquitito vengo a los campos de lucha Me ha enseñado que la lucha no es solo para hombres También es para mujeres Ella es la hermana de Héctor Quintero El que está actualmente luchando en el chimbés Que ella todavía no se había animado hasta este año A entrar a luchar y pues de momento Pues se ve que tiene madera de luchadora Siempre he querido luchar Y además que tu hermano te ha enseñado muchas cosas de la lucha Agarrar el muslo Me ha enseñado a tocar para atrás Yo llevo un año ¿Y piensan seguir mucho en la lucha ustedes? Sí A mí la lucha me gusta porque es un deporte aquí de mi tierra, autóctono ¿Quiénes son tus referentes en la lucha canaria? Marco Ledesma Yo he ido a entrenar con él en el chimbésque una vez La primera vez que luché en Candelaria Eso ha sido lo más bonito para mí Así fue la presentación del Campeonato del Mundo de Video Submarino David Pérez, concejal de Turismo Somos una ciudad de 100.000 habitantes en el sur de Benerife Pionera y precursora del turismo en el sur de la isla Recibimos un millón y medio y un poquito más de un millón y medio de turistas cada año Tenemos 43.000 camas Y es un municipio que tiene unos recursos naturales muy significativos Entre ellos los recursos marinos Los fondos marinos espectaculares Donde tenemos ahí una base que queremos también Siempre en aras de la sostenibilidad Ciudad certificada BioFed Estamos haciendo un gran esfuerzo No solamente en sostenibilidad Sino también en crear una corriente turística De un turismo responsable En ese sentido Aliarnos con la federación Y apoyar eventos de este tipo Para nosotros significa además Poder implementar políticas turísticas En este caso Hay que tener en cuenta que un turista Que viene por nuestros fondos marinos Gasta una media de 125 euros al diario Recibimos 20.000 turistas más o menos cada año Que vienen únicamente a llevar a cabo estas actividades Y en ese sentido Yo creo que es un municipio que abraza Y que se siente orgulloso De poder celebrar el próximo mes de septiembre Este campeonato De que está agua y en nuestra tierra La ciudad de Arona Porque ya llevan un bagaje de varios campeonatos Tanto nacionales como internacionales O trabajados allí Tienen ya una experiencia La infraestructura hotelera La infraestructura hotelera es muy buena Y ya está ahí alguno más Pero como está duplicado lo de vídeo y fotografía Pues vamos a ver Cada país puede ir con uno o dos equipos De fotografía o uno o dos equipos de vídeo Bueno y nada más Lo mejor de esta carrera es que por toda la carrera Hay gente animando Ahí va a estar abatucada Eso la verdad que es súper bien Muy bien organizado La verdad que sí Es increíble Estoy muy emocionada Fue mi primer maratón Just finished And I'm totally happy And proud of myself Hoy es un día fantastico Organizado muy bien Bella gente Bravo Viva el deporte Viva el deporte Viva el deporte Viva el deporte El alcalde de Arona Don José Julián Mena Recibía en el ayuntamiento A los campeones de taekwondo Y natación Del ayuntamiento de Arona El alcalde del municipio de Arona José Julián Mena Y el concejal de deporte Juan Sebastián Roque Se recibían el lunes A Adrián Pangarrote De taekwondo Alexis Gabriel Borja De natación Y Marian Real De taekwondo Deportistas y medallistas En campeonatos nacionales Y de Europa Marian Real Pertenece al club Pertenece al club San Guk de taekwondo Y se proclamó medalla de bronce En el europeo junior De menos de 52 kilos Alexis Gabriel Club natación Los cristianos Es campeón de España De 100 metros mariposa Y mejor marca personal Batiendo marca regional 16 años Con un tiempo De 56-30 Adrián Pangarrote Es actualmente Tercero de España En categoría senior Con la selección canaria De taekwondo Vamos ya con los resultados De los equipos aroneros En cuanto al fútbol Fútbol sala También el voleibol Y como no El hockey El pasado fin de semana La segunda división femenina De Tenerife Dejaba estos resultados Para los equipos aroneros El San Lorenzo Constancia Ganaba en su visita Al padre Ancheta Por un gol a cuatro Mientras que por su parte Se le da el partido Por ganado al Furia Arona Por tres goles a cero Ante la incomparecencia Del Añaza Con estos resultados El Furia Arona Queda quinto En la tabla clasificatoria Con 50 puntos Mientras que por su parte El San Lorenzo Constancia Es decimotercero Con 11 Esta próxima jornada Se cierra La segunda división femenina De Tenerife Con el partido En casa Entre el San Lorenzo Constancia Y el San Antonio Pilar Jornada unificada Para el domingo A las 12 Y también el Furia Arona Que va a visitar Al Casablanca Por su parte La categoría femenina Primera de Tenerife La jornada número 10 El Higara Cabo Blanco Visitaba al Moneiba Hierro Donde caía derrotado Por tres goles a uno Con ese resultado El Higara Continúa cuarto En la tabla Con 15 puntos Uno por debajo Quinto Está el conjunto Del Draguillo Esta próxima jornada El sábado A las 8 De la tarde En el José Antonio Fumero De Cabo Blanco El Higara El Higara El Higara va a recibir Al conjunto 7 puntos Ya de ventaja Le saca a la sociedad Deportiva Tenisca Así queda la clasificación Para los equipos Aroneros En la tercera división El Marino Es décimo primero Con 39 puntos El Busanada Es décimo tercero También con 39 Décimo quinto Es el Ibarra Ahora Con 37 puntos Esta jornada Número 31 Para este fin de semana Va a quedar De la siguiente manera Sábado Cuatro y media De la tarde El Busanada Va a visitar Al Panadería Pulido San Mateo A las 6 De la tarde También del sábado El Ibarra Visitará Al Atlético Unión Guimar En Tazagaya Mientras Que el domingo A las 12 De la mañana En la Antonio Domínguez El Club Deportivo Marino Recibe Al Club Deportivo Tenerife B La jornada Número 27 En la regional Preferente Dejó la derrota Del Marino B En su visita Al Atlético San Juan Por dos goles A uno También dejó La victoria Del Higara A Cabo Blanco Por cinco goles A uno Ante el conjunto Del Arguijón Y la también victoria Del San Lorenzo Constancia Dos goles a uno Ante el conjunto Del Unión Tejina Con estos resultados El San Lorenzo Constancia Continúa tercero En la tabla Clasificatoria A cuatro puntos Del segundo Clasificado Que es El Atlético Victoria El conjunto Del Marino B Es décimo cuarto Marcando permanencia Ahora mismo Con treinta y dos puntos Mientras que El Higara Tras la victoria Es décimo sexto En zona de descenso Con veintiuno Para esta jornada Número veintiocho El Marino B Va a recibir El viernes A partir de las nueve De la noche En el anexo Al Antonio Domínguez Al conjunto Del Glacidur Y Codense Por su parte El San Lorenzo Constancia Va a visitar Al conjunto Del Huanchá El domingo A partir De las doce De la mañana Además El Higara Cabo Blanco Cierra la jornada En la preferente A las cuatro De la tarde En el izquierdo Rodríguez Visitando Al conjunto Del Unión Tejina En la primera Categoría Interinsular En el grupo Segundo El Furia Arona Empataba dos goles En su visita Al club Deportivo Candela Por su parte El Ibarra B Ganaba cuatro goles A uno en casa Al parroquia Santos Reyes Y recoge la quinta Posición En la tabla Clasificatoria Tiene el Ibarra B Quinto Como decíamos Treinta y seis puntos Los mismos que tiene Cuarto Ahora mismo El Club Deportivo Laguna Es séptimo El Furia Arona A dos puntos Precisamente De entrar En esa zona De promoción Para esta próxima Jornada Ambos equipos Van a tener Los siguientes encuentros La jornada Número veinticuatro El Furia Arona Va a recibir En casa El líder De la categoría En el Fernando Pérez Al conjunto Del Tenerife C Mientras que En la segunda Categoría Regional En la jornada Número veintiséis Dejó la victoria Del conjunto Del San Lorenzo Constancia En casa Por cuatro goles A dos Ante el Armepalma Con esta victoria El San Lorenzo Constancia B Se coloca octavo En la tabla Con cuarenta y dos puntos A cuatro Del quinto clasificado Que ahora mismo Es el Siam Molchened Esta jornada Número veintisiete El conjunto Del San Lorenzo Constancia B Va a visitar El domingo También a las cinco De la tarde Al conjunto De Chiñama Yasna En la segunda Categoría Regional En la jornada Número veintiséis Dejó la victoria Del conjunto Del San Lorenzo Constancia En casa Por cuatro goles A dos Ante el Armepalma Con esta victoria El San Lorenzo Constancia B Se coloca octavo En la tabla Con cuarenta y dos puntos A cuatro Del quinto clasificado Que ahora mismo Es el Siam Molchened Esta jornada Número veintisiete El conjunto Del San Lorenzo Constancia B Va a visitar El domingo También a las cinco De la tarde Al conjunto De Chiñama Yasna Nos metemos a hablar De voleibol Y lo hacemos De la Superliga Femenina Dos Que disputó La penúltima Jornada Es decir La número Veintiuno Donde el Arona Tenerife Sur Cayó en casa Ante Grau Por cero Sede A tres El conjunto De Gabriel Navarro Veintiuno Veinticinco Trece Veinticinco Y veintidós Veinticinco Obtuvo Esos parciales Para la derrota De la última Jornada Disputada En casa De esta temporada Queda quinto Ahora mismo El Arona Tenerife Sur Con treinta y nueve Puntos Precisamente A uno Del equipo Que nos ganó De Grau Próxima jornada Y será la última De esta liga Femenina Dos de voleibol Donde el Arona Tenerife Sur Va a visitar El Polideportivo Decide Al conjunto Del Ciutatside Este sábado A las cinco De la tarde Hora Canaria No hubo jornada Para el Arona Paradise Park En la Superliga Masculina Dos de voleibol En el grupo B En este pasado Fin de semana El Arona Queda sexto Ahora mismo En la tabla Con treinta y cuatro Puntos Pero sí Que va a disputar La última jornada También de liga En el pabellón Municipal Del Carmel Visitando A voleibol Mundén El partido Exactamente igual Va a ser el sábado A las cinco De la tarde Tiene opciones Todavía El conjunto Del Arona Paradise Park De rascar Alguna posición Más En la tabla Clasificatoria Y se disputaba También una nueva jornada En la segunda división B del fútbol Sala Tinerfeño Donde el conjunto Del Costa Sur El Aronero Costa Sur Empataba dos goles En su visita Al Matanza El pasado viernes Matanza 2 Costa Sur 2 Con este resultado El Costa Sur es quinto En la tabla Con treinta y cuatro puntos Se va a disputar Por cierto La jornada número 20 También Este fin de semana Donde el Costa Sur Va a visitar De nuevo Como visitante En este caso Al Chinguaro Nueve de la noche De este viernes Chinguaro Costa Sur Hablamos de la Liga Oro De Hockey Línea El conjunto Del Arona Guanches Derrotaba al líder De la categoría En el pabellón De las galletas Por 10 goles A 5 El pasado sábado Al conjunto Del Barcelona Tsunamis Que como decíamos Lidera la tabla Clasificatoria El Arona todavía Tiene en lisa La cuarta plaza Es decir Puede llegar a ella Es quinto Clasificado Ahora mismo Si le gana A Valladolid Este próximo sábado A partir de las 7 de la tarde Hora Canaria Valladolid Arona Guanches Es la jornada Por la cuarta plaza Y es la última De esta Liga Oro De Hockey Línea Hasta aquí Una nueva edición De Arona Deportes Como siempre Gracias por haber estado Al otro lado De la pequeña pantalla Será hasta la próxima Adiós Arona Deportes 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 Arona Deportes